Andrea Bonelli, a los actores no les importa el rating . A sus 52 años, la actriz reflexionó sobre su trayectoria en televisión que incluyó éxitos y fracasos. . . Mida 40 puntos o 5, lo hacemos igual y le ponemos toda la garra. Lee más, en la nota. . 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 Me gustó trabajar con ellas y verlas actuar. . 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 Podés sufrir o pasarla mal, contestó. Y en cuanto a su carrera reconoció que está en el lugar de una mujer que ya no tiene edad para ser heroína de telenovela. No lo pretendo ni lo deseo. Me gusta actuar. Defiendo los personajes con historia, que tengan importancia dentro de la tira y que me motive interpretarlos, continuó. Por otra parte, Andrea hizo referencia a su relación de hace más de 20 años con Ignacio Gadano y comentó cuál es el secreto para sobrellevar un amor tanto tiempo. ¿Qué es la actriz? Por último, la actriz recordó el día en que conoció a su pareja durante una clase de yoga. ¿Qué es la actriz? Fue el flechazo. Así fue. Yo digo que estuvo bueno, porque nos conocimos cabeza abajo, con los pelos parados y haciendo posturas rarísimas, cero glamoroso. Fue un lindo encuentro. Andrea Bonelli, las mujeres somos las primeras que tenemos que trabajar contra un montón de hábitos machistas. ¿Qué es la actriz? La actriz, que protagoniza brujas en Villa Carlos Paz, habló con Teleshow sobre el cambio que debieron hacer en el guión para adaptar la obra. Con respecto al trato que se le da a la mujer. Me siento absolutamente responsable de todo lo que tiene que ver con la mujer y con el hombre también. Y con todo lo que se está planteando con respecto a la igualdad que se pide, cambiar el código o la forma y la manera que tiene que ver con el trato a la mujer y que nosotras dábamos como aceptado. Esas cosas, se tomaban como algo que en realidad no dejan de ser invasivo y que, en realidad, uno no necesita que se lo digan. ¿Qué es la actriz? Andrea Bonelli protagoniza brujas en Villa Carlos Paz junto a Inés Estevez, Romina Ricci, Viviana Saccone y María Socas. La trata es una remake de la obra original que protagonizaron Moria Kassan, Telma Viral, Susana Campos, Nora Carpena y Graciela Dufau. . En una entrevista exclusiva con Teleshow, la actriz habla de la responsabilidad que siente junto a sus compañeras sobre el escenario al tocar temas como el acoso, entre otros. . En este contexto, opina sobre la fuerza que cobró el feminismo el último tiempo. . . Hay toda una revolución con respecto a esto que también va a liberar al hombre en muchas cuestiones. Me parece que el machismo es una gran mochila para ellos, asegura. . . El hombre carga con que no llora, que tiene que ser exitoso, ganar plata, sostener a la familia, el hombre tiene que ed y eso es una carga de responsabilidad y deberes que no están buenos. . . Esta igualdad que se plantea va a ser una gran liberación para todos. Hay que trabajar mucho en eso, destaca. . . Al mismo tiempo, analiza que las mujeres somos machistas y son las primeras que tenemos que trabajar contra un montón de hábitos y costumbres machistas. . 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 Yo creo que hay que ir a un extremo. Cuando pase esto, todo se va a armonizar y equilibrar. Pero a veces las cosas son así. . La actriz explica que nunca sufrió acoso por compañeros de trabajo pero que en la vida ha vivido cantidad de situaciones de maltrato y abuso. . A veces uno hasta lo naturalizaba, porque lo veíamos en la películas, en los programas de televisión. Y parecía normal que te tocaran el culo o que te dijeran groserías, detalla. . Es increíble la cantidad de mujeres de 80 años que contaron que fueron abusadas de chicas. . . Imagínate hace 70 años la autoridad que el hombre sentía sobre la mujer. Es tremendo y muy fuerte, continúa. . . El machismo es una gran mochila para el hombre. . . . . No es tan fácil de contar, por eso admiro mucho a las que salen a hablar. . 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 Hace más de 20 años con el actor Nacho Gadano, quien viajó unos días para el estreno de la obra y para pasar las fiestas con su mujer. Pero luego volvió a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos laborales. Nosotros estamos bastante acostumbrados a viajar solos porque por nuestra profesión no siempre coincidimos. Por ejemplo, para llegar a ponernos de acuerdo para irnos de vacaciones quizás lo terminamos planificando una semana antes. ¿Cómo viene tu año? ¿Cómo viene tu año? Nos dedicamos a algo que no te deja planificar mucho porque nunca sabes cómo viene tu año, dice la actriz sobre la relación a distancia que mantienen durante esta temporada teatral. ¿Cómo viene tu año? Gadano prometió regresar unos días en febrero para que la espera se haga más corta en cuanto al regreso de Bonelli una vez que finalice la obra en Villa Carlos Paz, NDR, hay grandes posibilidades de que Brujas continúe en Buenos Aires. ¿Cómo viene tu año? Estamos acostumbrados a viajar solos y la verdad es que 15 o 20 días no nos hace mal. De hecho, es mejor porque así nos extrañamos, destaca Andrea. A pesar de que nunca habían compartido escenas todas juntas, la actriz afirma que la química con sus compañeras fue de entrada y que no costaron los ensayos previos al debut. ¿Cómo viene tu año? Fue mirarnos y entendernos. Es muy fuerte porque hubo como una unión en la cual todas queríamos que las cosas salieran bien, recuerda. ¿También nos sentamos a hablar y ver cómo enfrentábamos este material? Fue muy interesante pero también un poco complicado porque es una obra que se hizo hace más de 20 años y había que adornarla y pensar cómo actualizarla a los que nos está pasando hoy a las mujeres. ¡Gracias!